La ausencia me devora, negra mía, tu imagen de mi mente no se aleja, por doquiera que miro se refleja, como la aurora al despertar el día. Tu amor es la mitad de mi existencia, tu amor negra del alma es mi tesoro, en mis noches de insomnio a solas lloro, al pensar en ti pensar en nuestra ausencia. La ausencia me devora, negra mía, tu imagen de mi mente no se aleja, por doquiera que miro se refleja, como la aurora al despertar el día. Tu amor es la mitad de mi existencia, tu amor negra del alma es mi tesoro, en mis noches de insomnio a solas lloro, al pensar en ti pensar en nuestra ausencia. Música Al no verte me mata la tristeza, y viéndote me mata la locura, de verte de tu talla y tu hermosura, de ser todo mi bien de tu belleza, suframos los reveses de la suerte, y damos ya los ángeles del cielo, la ambición de que ama con anhelo, con la calma de todo que es la muerte. Música Al no verte me mata la tristeza, y viéndote me mata la locura, de verte de tu talla y tu hermosura, de ser todo mi bien de tu belleza, suframos los reveses de la suerte, y damos ya los ángeles del cielo, la ambición de que ama con anhelo, con la calma de todo que es la muerte. Música Música